Hola, baby. Saludos, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Aquí vamos, tarcuar mejor. Tarcuar mejor, los únicos que faltamos fuimos nosotros. Ya lo sabes. El país se fue para Fitur. El país. Ay, qué tanto, Dios. El país, el país se fue para Fitur. A la próxima nos llevan. Bueno, pero yo, acuérdate que hay que recordar que nosotros tenemos una participación como muy importante y especial dentro de Fitur. Es decir, después de España, el país, ¿cómo es que se llama esto? Como con de mayor importancia y relevancia es la República Dominicana, además de presentar este proyecto, este megaproyecto que hay para la zona de Pedernales y este tipo de cosas, de que hay importantes figuras en el ámbito político y empresarial, también es la primera vez que visita esta feria un presidente de la República Dominicana. Sí, es verdad, es verdad. Y la verdad es que ha tenido, óyeme, hoy viva el almuerzo que ofreció el rey Felipe en el Palacio de la Zarzuela. Estuvo también en una importante, ¿cómo es que es? Posición en la inauguración de la feria. Es decir, que esto es extraordinario para nuestro país, para la República Dominicana. Sí, 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 sí. Veo que, bueno, fueron ellos quienes dejaron inaugurados los reyes de España, Felipe VI y Leticia Ortiz, y el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader. Dejaron inaugurada la feria internacional. Ajá, que mucha gente se pregunta con relación a la primera dama, que no la han visto, para que hay el arbaje de Abinader, que no la han visto en el viaje y que tampoco está en el país. Tengo entendido que está de viaje en un asunto personal con una de sus hijas a nivel de estudios y que por eso no está a mí en el país ni va a acompañarlo a esta feria. Bueno, hablando de presidente, ahí vi la noticia que compartió Giancarlo Verascoico, que dice que el expresidente de la República Dominicana, Hipólito Mejía, va a tener una participación especial dentro de la película sobre el senecido comunicador y productor padre de Giancarlo, Freddy Verascoico. Pero él lo aclara, es decir, no es que Hipólito Mejía va a tener una actuación dentro de la película, sino que le presta un audio para una parte de la película donde él dice que es una escena que se va a disfrutar mucho. Tú sabes que hubiera sido un espectáculo ver a Hipólito actuando. Bueno, sí. Eso hubiera sido bien. No, él no hubiera actuado. Para nada. Él lo hubiera hecho como yo, en la película que soy tal cual, tal cual. Él no tiene que actuar, no tiene que actuar. Él es. No, no, no. Hubiera sido tal cual. Él existe. Él es y ya. Escuché a Ámbar que comentaba lo de la muerte de este legendario periodista de moda, André León Taylor, a los 73 años. No se sabe de qué falleció. Sí, la familia dijo que él estaba hospitalizado hace un tiempo, hace unos días. Y dentro de las cosas que hay que destacar de este periodista de moda, que rompió con muchos patrones establecidos. Tenía un físico bastante, tenía un físico bastante que llamaba mucho la atención, porque era un hombre extremadamente alto. Y estamos hablando de que era tan alto, óyeme, que de zapato calzaba 52. Era gigante, era gigante. Esa forma tan particular de vestir, que lo hizo un ícono, porque él, por su misma estatura, no quería vestirse como la gente normal. Y puso muy de moda unos castan y unas capas que les diseñaba, dentro de muchas marcas, Louis Vuitton para él. Tuve una carrera meteórica, fue de este editor estadounidense, famoso por luchar contra el racismo, desde dentro de la industria, y fue durante más de tres décadas la mano derecha de Anna Wintour. Ellos no tenían una relación, no eran distantes, no eran enemigos, al contrario. Ah, no era tirante la relación, era cercana. No, mi amor, fue la mano derecha de ella en Bogue, Estados Unidos, por 30 años, donde trabajó como director creativo, redactor, jefe y colaborador. Ok. Además de que fue gran amigo y confidente de muchas de estas figuras destacadas del mundo de la moda, como Sandorán, Karl Lagerfeld, Diana von Fostenberg, Manolo Blanick, y también personas ligadas al mundo de la actuación. Fue director artístico de una firma de, ¿cómo se llama esto? De ropa, que se llama Zapos Couture, no sé si existe. No, no, Zapos Couture creo que es un zapato, una página. No, no, es una página, es como un Amazon, pero de ropa, o sea, de diseñadores de marcas, pero no de diseñadores de lujo, sino de diseñadores de lujo, incluso creo, ah, exactamente, ahí hay de todo tipo, uno puede conseguir muchas opciones. Ajá, tuvo muy implicado en el mundo del arte también, que fue algo muy importante decir, fue una persona que deja un gran legado en lo que hizo. Bueno, y Francisco, según tengo entendido, ayudó mucho a diseñadores emergentes, y es una persona que era muy querida en la comunidad, porque era una persona muy cariñosa y carismática. Y siempre apostó a los diseñadores de Rafa Negra también. Y dicen que era como la persona que, de una manera u otra, ayudaba a aterrizar y concientizaba mucho a Ana Wittor, cuando tomaba ciertas decisiones. Sobre todo con gente nueva. Ella era como la voz de su conciencia. Y logró, la verdad, es que eso mismo, porque si tú miras la revista Voz de Estados Unidos, que es como la Biblia, de lo que tiene que ver con la moda, ves un equilibrio, un equilibrio, porque Ana Wittor siempre ha estado muy abierta a darle oportunidad a los nuevos diseñadores, y los diseñadores, por ejemplo, nuevos creativos de muchas de las marcas, que es algo muy importante. Así que vamos a esperar que salga la noticia, porque tú sabes que siempre se cree este morbo, porque ahora hay que saber de qué se murió. Claro, porque la verdad no es solamente, óyeme, no es solamente. Sí, sí, la gente le interesa saber eso. Pero claro, y más, tú sabes que lo que pasa es que como la familia. Eso es lo primero que preguntan, Francisco. ¿Y de qué murió? Ajá, y que la familia es la que dice este comunicado. Y no da muchos detalles. Ellos se concentraron, porque la verdad es que yo vi el comunicado, y fueron muy inteligentes, porque ellos, además de informar, lo que hicieron, informan que fallece, pero de una vez enfocan el comunicado hacia su legado y su carrera profesional. Un currículum impresionante, Francisco, el currículum de él. Claro, claro. Parte del currículum, porque él escribió hasta libros que tienen que ver con un trabajo que la hacía. Es decir, que fue una gente que realmente contribuyó mucho, que eso es algo importante. No estuvo ahí de hallante y movimiento. Hay una controversia bastante grande. Yo, la verdad es que cuando hay personas que de una manera u otra conozco, que sé su historia de vida, me cuesta mucho trabajo opinar. Hay un video que comparte la actriz Maciel Tavera, donde habla sobre su hermana Isaura Tavera. Esto es basado en, parece que en algún comentario que habrá hecho Isaura con relación a Maciel. Y creo que viene todo por una cuestión de su aspecto físico, porque está muy flaca, está muy deteriorada, y entonces Isaura parece que comentó como que no estaba bien, de su salud mental y emocional, y ese tipo de cosas, a lo que ante una opinión así, Maciel reacciona y cuelga un video a través de sus redes sociales que están en todos los sitios. Bueno, es un video que dura casi cinco minutos, donde habla de, entre comillas lo estoy diciendo, de las supuestas realidades, de esta Isaura, de cómo es ella, de cómo no es ella, de que revela secretos, de que te quede callado, una serie de cosas. A mí, esta, a mí es... Muy penoso, muy penoso. No, no, esto me duele en el corazón. Primero me da vergüenza a él. Y segundo, yo soy una gente que cuando veo ese tipo de cosas, me transporto mucho a mí, a mi forma, a mi entorno. Y me pongo a pensar, para mí lo importante que es la familia, enfrentarme a una serie de cosas. Yo creo que es muy penoso. Es muy penoso. Es muy penoso eso, ¿eh? Claro. Es muy penosa. Pero hay mucha gente que ha comentado con relación a eso, a ese video, lamentándolo mucho. Y cuando tú haces ese tipo de cosas, tienes que esperar la reacción de allá para acá. Porque hay que ver también, tú tienes que esperar también lo que el otro opine, porque ya tú le estás abriendo la puerta, ¿para qué opines? Yo vi ese video y la verdad es que me parece muy penoso. Muy, 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 muy penoso. De verdad que sí. Qué pena. Qué lamentable. Qué lamentable. Muy lamentable. Qué lamentable. Sí, realmente sí. Tiene una cosa. Otra información. Tú sabes que hablando de las redes sociales, también esta ha causado una controversia. Por eso siempre he dicho, señores, que tenemos que volver a mantener la parte de nuestra vida familiar y personal de manera privada. ¿Por qué? Porque cuando tú... Estoy hablando con relación al bailarín Tony Costa, la expareja de Adamari López, que publica una fotografía de él dándole un beso a su hija Alaya en la boca. Entonces le pone, mi princesa, papi te ama tanto. Y con esta fotografía, donde muchos alabaron la importancia de darle amor a los niños, pero condenaron la acción de besarle en la boca. Y yo... Hubo una gente que comentó, y más en este tiempo de COVID, olvídate de esa parte del tiempo de COVID. Yo tengo una opinión muy particular. Yo creo que a nosotros nos han enseñado que cuando tú besas a alguien en la boca, desde pequeño no se enseñan. Porque a mí me criaron así, yo no sé si ahora... Tiene que ver con algo más allá de una familiaridad. Tiene que ver como con un afecto, un amor, una pasión, una relación y ese tipo de cosas. Entonces, yo siempre he visualizado esos besos en la boca como algo que tiene que ver con algo de pareja, como de sexo. Yo no sé, yo tengo mi mentalidad atrasada. Entonces, a mí no estoy de acuerdo con eso. Allá usted sí lo quiere hacer. Pero en este caso, mucha gente ha opinado de... A los hijos, por ejemplo, a los hijos se les demuestra el amor siempre porque si no después andas resentidos por la vida diciendo... A los niños no se les besen la boca. Son algunos de los comentarios que... Y vuelvo y te digo, no todo se publica. Hay imágenes, información... Yo te voy a decir una cosa. Yo besé a mis hijas en la boca hasta el otro día. Hasta el otro día. Pero como bien dices tú, esos son códigos... Son códigos familiares. Y tiene que ver con tu sistema de creencia. Tiene que ver con lo que tú piensas sobre esto. Por ejemplo, yo decía que... Perdón, es que me entró una llamada. Que eso tiene que ver con tu sistema de creencias. Yo besé a mis hijas en la boca hasta el otro día. Y no me parecía a mí, desde mi perspectiva, no me parecía nada pecaminoso. Porque no tenía yo ninguna intención pecaminosa. Pero, por ejemplo... Pero te puedo decir que... Yo lo hacía con mis hijas. Eso no es algo que yo hago con Mateo. Por ejemplo. Bueno, pero también... No es algo que yo haría con Mateo. Quizás tú lo hacías... Yo te estoy hablando también del hecho de hacerlo público. De ahora, mira... Ahora hay que tener un cuidado. Porque no es que tú tienes que tener miedo a la reacción de la gente. Pero tú te tienes que evitar... Óyeme. Este tipo de cosas. Porque por más que tú me quieras a mí decir... O por más que una persona quiera decir... Que no les afectan... Que afectan. Cuando una gente entra en tus redes sociales y hace un comentario denigrante y ese tipo de cosas... Claro, claro que eso afecta. Por supuesto que sí. Tú tienes una reacción. Entonces, la verdad es que fue fuerte. Fue fuerte, fue fuerte. Porque no solamente está pasando. Eso es igual que el conflicto. Por ejemplo, comentábamos el lunes con relación a lo de... En el caso de Clarisa Molina y de su novio. Y tú no te puedes imaginar hasta qué punto eso ha trascendido, Soya. Anda de cristal. Esa página le han dado. A People en Español le han dado en ese Instagram. Mi amor. Pero no con el cubo del agua. Hasta con un camión de la basura. No me digas. No me digas. Claro. No sabía. Si hay una página que le encanta poner esos títulos sensacionalistas, porque si tú los sigues a ellos te darás cuenta que ellos te ponen el título que casi siempre es sensacionalista y lleno... Para generar tráfico. Oye, me puede tener hasta unos toques de morbosidad, pero a donde se manda es a que vaya a su página web. Para generar tráfico. Claro, para que tú veas información compleja. Y muchas veces cuando tú vas, no es nada de esa especulación y de ese morbo que te creó. Entonces, ahí aprovecho a la gente, porque tú sabes cómo es la gente y te dice, pero poco le ha pasado. Yo por eso no pierdo mi tiempo. Bueno, ya, pero muchas, muchas cosas yo vi. Muchos comentarios que me imagino que ellos... Porque tú sabes que hay muchos de esos medios que no lo permiten, que lo van ahí borrando poco a poco. Claro. Mira una cosa, baby. Y pasando a otro tema, y tú viste lo de el esposo de la infanta Cristina. De Iñaki. ¿Qué le pasó? ¿Ya lo van a soltar? No, mi amor. Él está en un nivel tres, creo que es. Y le permiten trabajar y tienen que ir a dormir. Es decir, una fotografía tomado de la mano con una joven en una playa, pero no han podido establecer quién es la joven. Oh, pero qué bien. Tú sabes qué correlación. Yo vi un hijo... Qué celebre, dirían. Qué celebre. Pero yo vi una información de un hijo... Porque tú sabes que ya esos hijos de ellos están como grandes. Sí, son grandes. Pablo, que le preguntaron varios periodistas como en la calle sobre esta fotografía de su padre con otra mujer. Y donde él declaró y dijo, estamos todos tranquilos, nos vamos a querer igual. Esto no va a cambiar nada. Ah, eso dijo. Son cosas que pasan y lo hablaremos entre nosotros y ya está. Ah, ok. Bueno, exacto. Cualquiera será la cosa que pasa. El que tú te agarras de la mano con una persona que no es tu mujer. Bueno, hay que ver, óyeme, yo lo que creo es que no hay que llegar a esos extremos, porque también hay que ser, yo, para mí ahí tiene un valor tan grande ser honesto, como contigo mismo primero y después como con tu pareja. Y por qué necesidad, aunque hay gente que necesita crear este tipo de escándalo también para poder salir de las relaciones. Claro, pero esa mujer ha sido el gran soporte de este hombre en esta situación. Bueno, mi amor, soy la la hora de la verdad, no son familia, no son familia y no valoran eso. Esta mujer se fumó todo el tema de... De él. Sí, 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 sí. Sí, bien, May, te la pasó. Ella se echó eso al hombro. Tienes que entender que así como hay gente agradecida, hay mal agradecido. Y él, óyeme, no estoy hablando en el caso, estoy hablando en el caso de cualquier otra gente. Mucha gente, óyeme, cuando ya está saliendo, cuando ya está sobrepasando, se olvida. O sea, la gente tiene unas memorias lindas, pero no se olvidamos nosotros de gente que ha acabado con este país, que andan socialmente ocupando un lugar importante. ¡Chacho! ¿Para dónde vas? Pero es verdad, Soya. ¿Por qué cosa tan grande? Porque yo no te estoy diciendo nada malo. Yo sé que... No, 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 no. Pero y los personajes que aquí se convierten también en socialmente importantes. Dice, dice el productor, Juan Carlos Alvelo, que en este país el prestigio no se pierde. ¿El qué? El prestigio. Y el buen nombre. Para los medios de comunicación, porque para mí, mi amor, sí lo pierden. Porque... Porque se ha acabado con el país, mi amor, para mí no tiene ningún tipo de... Baby. Para mí es un delincuente. Hay gente que tiene un acceso social y que nosotros lo tratamos de don y de doña. Totalmente. Y sabemos cómo se produce ese acceso. Claro, pero muchos de esos... Muchos de esos personajes les cuesta bastante dinero. Sí, sí. Ese es respeto, ¿eh? Sí, pero lo logran. No. Lo logran, lo logran. Y borras, y borras, y borras. Porque este es un país que no tiene memoria, muchas veces. No, no, para nada. Para nada, mi amor. Mira, estoy viendo, estoy viendo, por otro lado, baby, que Cardi iba a pagar el funeral de las 17 víctimas del fuego de... Muy bien. Y la información también me pareció muy bien. Esa es la verdadera labor y muchas veces razón que debe de tener un artista y la motivación, o una celebridad, o un empresario. En estos momentos, devolverle a la sociedad parte del apoyo y parte del respaldo que te ha dado. Entonces, eso le manda también un mensaje a los demás de que hay que se necesitan ese tipo de colaboración y de ayuda. Eso está muy bien. Eso me pareció muy bien. Por eso yo a ella, óyeme, le aguanto cualquier huerte maroma que ella vea. Es que es un personaje, sí. Es un personaje. Mira, me parece muy acertado lo que ha hecho la familia del maestro Johnny Ventura. La familia de que el nombre y la imagen del fenecido merendero Johnny Ventura no podrá utilizarse sin antes pedir la autorización de la familia. Esto con el fin de preservar su legado como artista y figura pública. La familia Ventura presentó en el día de ayer, mediante un comunicado de prensa, Johnny Ventura Legacy, compañía creada por el caballo mayor y que se encargará de evaluar y aprobar cualquier proyecto, producto o idea en general y que se desee crear, producir o promocionar usando la imagen y nombre marca registrada de Johnny Ventura. Exhortamos a toda persona natural o jurídica interesada en el uso de la marca, canalizarlo a través de dicha empresa que cuenta con sedes en República Dominicana y Estados Unidos y formó la familia mediante un comunicado. ¿Tú sabes por qué estoy de acuerdo? Porque es verdad. Aquí hay mucha gente. Pero claro, pero claro. Está lucrando, pero no solamente con el caso de Johnny Ventura, con el caso de cualquier artista y su legado. ¡Qué homenaje! ¡Qué producción! ¡Qué aquello, mi amor! Y tú cagaste lo de hecho, ¿no? Es verdad. Pero no es como loco, mi amor. Totalmente de acuerdo contigo. Yo también estoy de acuerdo contigo. Mira, esta mañana se produjo una información de que Pedro Martínez había tenido un correo y que lo habían tenido que ingresar. El propio Pedro dice en su cuenta de Twitter, gracias a todos por su preocupación. Les informamos que siempre nos hacemos chequeos médicos dos veces al año en Estados Unidos como política de vida para asegurar que todo esté bien. En esta ocasión decidimos hacerlo en el país. Todo está en orden. Gracias a todos por su preocupación. O sea que está bien, Pedro Martínez. Es que ese es el problema. Ese es el problema que desde que te ven entrando a un cosa. Ya, desahuciado. Pero yo el otro día fui a hacerme una prueba de COVID a un centro de imagen. Que tú sabes que eso es como más especializado. Y yo creo que tenía una gente mirándome y yo le boceaba a la gente. Vine a hacerme la prueba del COVID. Vine a hacerme la prueba del COVID. Vine a hacerme la prueba del COVID. ¿Tú sabes por qué? Porque yo sé, mi amor, que hubieran salido. Eso está podrido. No. Eso es igual, óyeme. Eso es igual que el caso de Domingo Bautista, señores. Ajá. Se ha rebajado 30 libras. Vale. Se ha dejado el locro, el mondongo, una serie de cosas por cuestiones médicas. La gente tiene que primero saber cuál es la condición de la persona y por qué toma esa decisión. Domingo es una persona, oye, usted no sabe si él tiene su condición de diabético, de hipertenso, de que tenía los niveles de colesterol, triglicéridos disparados. Y por su salud y por mantenerse, óiganme, más años haciendo lo que a él le gusta, es comunicar, ha hecho este cambio físico. Entonces, déjese de eso que ahora se ve enfermo, que está de barata. Y de verdad, después de cierto, hay que tener control, mi amor, porque cuando estos cuero cuelgan, a propósito de recoger, a propósito de recoger, a propósito de recoger. Yo tengo 54 años y cuando, por ejemplo, ahora yo estoy por debajo de mi peso. Porque he tenido como mucho estrés, mi amor, yo me doy cuenta, ¿a poco yo me doy cuenta en el cuello? Me acuerdo, me llega a la mente la doctora. Ya dirá, morel. Mi amor, ¿por qué ese cuello de pavo está ahí? Está cayendo ya y no hay esa clase de... A propósito, a propósito, baby, que se recogió, Juan Carlos, Juan Carlos Pichardo, que se recogió. También, pero Juan Carlos estaba esperando, oye, Juan Carlos estaba esperando, porque yo te lo digo, tuvimos junto en la película Super Familias, que a partir de mañana es el premio nacional de esta película, de esta divertida comedia. Y cuando estábamos en ese proceso, todo el mundo, porque la gente de una vez es el morbo. ¿Y cuándo tú te vas a quitar esto? ¿Y cuándo tú te vas a quitar esto? ¿Y cuándo? Y él nos explicaba que el médico le había dado un tiempo después de la operación para asegurar que él se estabilizara a nivel del peso. De su peso. Claro. Y entonces poderlo intervenir y este fue el momento. Entonces está muy bien que se preparen, mi amor. Los que pueden, pueden ir a sal con suerte. Ya, mi amor. Déjamelo decir también a hacerme una transferencia de una gracita que tenga una cintura a otro lado. No, pero... ¡Te quiero, Manny! ¡Bye! ¡Buen fin, bye! ¡Bye! ¡Bye, bye! ¡Bye! Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.